Muy buenas TTs y lindas señoritas, soy Orangai, bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos aquí en Aul en Duelo por Equipos con Jorge Amigol en mi equipo, que fuerte, que fuerte, por una vez está en mi equipo, he estado con clase de médico, si no me equivoco creo que va con la PKT, yo con clase de ingenio, con la TT3000, este bichito nuevo, si, 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 y a ver que tal nos va en este mapita, mapita, muy caótico, si, suele ser una salvajada, unas partidas encarnizadas, venga ya estamos, a ver por aquí, corremos, travedores tío por dios, a ver, a ver, carga ganadita, carga ganadita, calienta ahí, pa, uy, eh, nada tu, tranquilo, yo te dejo eso ahí, se la peta, es la mina que me la peta en la cara, ay, ay la mamma mía no, 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 déjame pasar, déjame, me cago en la leche el equipo tío, déjame pasar mamonazo lol, lolazo madre mía, pues, entre caejo en el pequeño, si que esto es una guerra campal, no, no, no pues, creo que es caótico esto, a quien salva, nadie, nadie muy buena, no, 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 flashbang, botes de estas no, por favor, no me gustan, son feas doble por aquí, triple por acá, y me piro por aquí, y nadie me ha visto, y me voy por allá, traca, 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 madre mía, no está ahí tío, mierda, mejor me caigo eso pasa, ay, otra granada, ah, no, aquí no hay fuego amigo, por ahora, espera, no había fuego amigo, por favor, vale, allá con el directo del otro día, con el fuego amigo, yo huía de mis granadas, de mis compañeros, de las mías, y de las de los enemigos, de todo, de todo, ahora venga, ahí, a ver, nadie está corriendo por la derecha, ahí, no se está entrando por la derecha, muy bien, eh, me cago en la leche, que se ha querido colar por debajo de la fragoneta, cuidado compadre, que te harán, vale, bien, bien, esquivada, esquivada, por ahí, por la esquina, eh, dónde va, piltrafilla, listas intenciones, yo te dejo hasta aquí, para que venga esa visita de nuevo, autoservice, ok, bien, sí, gracias, madre mía, a ver, mira, entra para el fondo, para el fondo, para el fondo, que sí, que sí, que sí, entra, 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 gracias, te han petado mi mina, en serio, tío, what the fuck, tío, 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 ahí, ay, gracias, compadre, me vencaster, ya tú sabes, un momento, creo que la mina se tenía que plantar más en su base, gota, tío, tío, ¡WALLA PAVO! ¡Piro que descarado! O sea, lo que tiene las antiminas... ¡Los cojones! Eso las antiminas no te las hace. Lo de retrasarlo, sí. Lo de no petan porque no me sale de las de esto, no. Anda. Venga ya, tío. ¡Ay! Madre mía. Vamos a ir para adelante. Seguimos a tope. Tiki taka, tiki taka, tiki taka. ¡Llego bonito! ¡Llego bonito granita! ¡No, no, no! A ver. Venga, vamos a ver. Esto por aquí. ¡No! ¡Otra mina! ¡Otra granada! ¡Uff! Bueno, 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 bueno. Me acuerdo, aún no estoy muerto del todo. Me queda poca vida, así que de un toquecito me voy a tomar por saco. Pero bueno, tú. ¡Me la chogo! Me la juego demasiado. Madre mía, tiki. A ver. Bueno, la partida está igualada. 56, 55. Estamos remontando un pelín que estamos ahí perdiendo por poco también. Está ajustada. ¡Uff! Estás ahí. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Uff! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Yo disparo a ver quién viene. ¿Nos han mandado la mira? Bien, bien, compadre. Muy buena. Muy rica esta brosa. A ver, a ver. ¡Azú, azú, 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 azú. ¡Esta va la arriba! Vale. Ya está. No están esperando de estar arriba. Un momento de aquí. A la derecha ahí. ¿Cubrís, compadre? Bien, sí, sí. Perfecta, perfecta. Si me encanta esa granada. Oye, si te muere, no, no me quejaría, eh. Vamos a ello. A ver, esa. Ajá, ya tú sabes. Toma, eh. ¿Quién viene, quién viene, quién viene? Toma, pues vinieron. Oh, este no lo vi. Madre mía. Entre el polvo del suelo que se levanta. A ver, venga. A ver, venga. A ver, para el fondo. Sí, sí, te dejó tocar la mina, pero esto... Esto no. Y esto, toma, y esto, toma. Gracias, compadre. Ahí justo, eso es un compadre. Eso, eso. Eso, eso. 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 A ver, y se toma... No, y se toma la granada. A ver. Me han mandado para casa otra vez. Madre mía. A ver, por la derecha cubrís. Perfecta, perfecta. Rica, rica. Al momento, no se da por la izquierda, no se da por la derecha. Yo dejo el regalito para allá. ¡Epa! Uuuu. ¿Qué metedidad era esa? Madre mía. ¿Por qué no? Si nunca uso metalladoras. Quizás me compre alguna nueva para probar. ¿Por qué no? Me viene por aquí, me viene por aquí. Estás aquí esperando. Con ansias, con ansias. LOL. Madre mía. Qué animalazo. Uff. Venga, la partida sigue ajustada, sigue ajustada ahí. El límite va a estar arriba snipeando. Así que, a comer eso. No. Me caches. Entendó a pillar el sniper y estaba el de abajo. Bueno, no pasa nada. Tengo aquí. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Un poco de relax, relax. A ver, pim pam. Pim pam. Ahora sí, sniper. Uff. No, no, no. Otra granada, no. Que ya he aprendido suficiente por hoy. No quema granadas. Tempacha de granadas. Madre mía. Yo quería esa ametralladora. Madre mía. No, refiero a la EXA, refiero a la EXA. O una biper, la biper dorada. Uff. A ver, la biper dorada, la zapatilla. Qué más me falta. La sartén. Y el bate. Me faltan esas. Si, si, si. Uff. 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 Vale. Está snipeando ese control. Ah. Hay dos snipers. Vale. Uno cubriendo ese pasillo. Y el otro, el otro. Bueno, mira, se ha repartido bien. Uff. Y no muere con las minas, tío. Estas minas de mala calidad. Vaya. Totalmente demasiado. No, no. Planta la mina. No la ha plantado. No la ha plantado. No la ha plantado. En serio, pavo. ¿Por qué no plantas mis minas? No son tan feas. Tienes que meter pegamento. Ve ahí. Ahí que hay gente. Ahí hay gente. ¿No? Vaya. Va. Tienes que irán tomar esa cabeza. Tío. Lo voy a sentar por otro lado. Sí, hay gente cubriendo, lo sé. Ya el juego. Eh, eh, ¿qué haces tú con el hacha? Animal Venga, venga, venga ¡Lol! ¡Lol! ¿Pero qué es eso? ¡Qué animalazo! No, tú, la granada me la resuelvo para ahí, especial para ellos Con cariño Dejadme Déjame pasar, déjame pasar ¡Epa! ¡Toma! ¡Triple! ¿What? ¡Pero tío! ¡Si te hagas la mirada en la cara! ¿Qué es así? Da igual, seguimos Madre mía, sigue igualada, pero... ¿Qué partida es más igualada? Por favor, por favore A ver, esto por aquí, esto por allá ¡Aquí vienes! ¡Aquí vienes! ¡Ven, ven! ¡Oh! Gracias Madre mía ¡Banzai! Vale No puede hacer eso, no me deja, no me deja hacer tanto Madre mía, como siguen ahí metidos ¡Atrincheraos! ¡Eh, eh! ¡Que estamos ganando por poco! ¡Ganamos! ¡Epa! ¡Y al sniper, al sniper! ¡Oh, sí! La que quería hacer, la del sniper Vaya Y esta no la he volviendo ¡Eh, eh! ¡Que se acaba ya! ¡Se acaba! ¡Digamos a los 150! ¡Dime, que sí! ¡Dime, que sí! ¡Si no! ¡Tiro esta! ¡La granada de gracia! ¡Dime, que sí! ¡Que da alguien! Imposible, pero bueno En serio, esto último se resiste, ¿eh? ¿Pero qué? Bueno ¿Pero qué ha sido esto? La 150 la he hecho yo Y luego me matan Madre mía ¡Ay! No, si tengo que ser la última baja siempre El último muerto ¡Madre mía! ¡Qué locura! Buah, 13 bajaditas a explosivos Buah, pues el granadio de 3 ha sido pim, pam Toma, casitos Ya, ya Apuradita, apuradita hasta el final En fin, chicos Espero que os haya gustado Si es así, like, ponlo en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como suelo deciros Si no están suscritos Aprovechad de suscribiros Que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau